Las Ancestras me dicen al despertar Las Ancestras me dicen al despertar Un paso adelante, confía, mira No pares, no pares De caminar y caminar Un paso adelante, confía Mira, no pares, no pares De caminar y caminar Entonces es muy importante, es muy importante Que tengamos conciencia con quien estamos tratando No sabemos, pero tenemos que tener conciencia Del medio en lo que movemos Y del medio también que no nos movemos también Y ahí hablo de la parte virtual Que está la cuestión de Tinder Ya se cuenta, la violencia no es solo de hombre También hay violencia lesbicida Tengamos confianza Tengamos en mente Transvecida Toda la atención es poca Y de una manera muy fácil De identificar el hombre o la mujer Que nos quieren imitar Son, viste, ay, ese vestidito Ay, con quien está hablando ¿A dónde vas? Se cuidan, se cuidan, se cuidan los racistas Alerta, América Latina Alerta, 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 alerta Que camina la lucha antirracista Por América Latina Hoy la tierra se levanta En la voz de una mujer Palabras y senderos en la búsqueda del ser Del estado infanticida para Aguayo Nos recuerda El 60% del territorio está en manos de los extranjeros Los campesinos, legítimos dueños de las tierras Ocupan el 4% de nuestro territorio Despojados por la socalización Son tratados como extranjeros en su propia tierra No elegimos el camino de la violencia Nos lo impuso el gobierno y los latifundistas Somos hijos del pueblo pobre Sobrevivientes Desde que nacimos Conocemos el hambre, el frío Las carencias y la falta de oportunidades La violencia es el único lenguaje Que usan los ricos Y entienden Ante cualquier manifestación pacífica O ocupación de tierra Los ahogan en sangre Salen a relucir la antigua cultura de tortura Ejecuciones extrajudiciales Desapariciones forzadas de la niñez Terror Campaña sucia mediática Agudización de las condiciones de pobreza El Estado vierte sobre nosotros El exterminio No permitamos la repetición De lo privio de la desaparición de Lichita Que aparezca Lichita con vida Justicia Para Lilian y María Carmen Libertad a Laura Villalba El pueblo paraguaso en lucha presente ¡Esa es la Pulanita! Esas Pulanitas Vamos a pesar Pulanitas Ahí resistiendo el amor No somos la que se ha decidido, acá le dejarán el dolor. No se hacen y se desecen, ahí vamos a luchar. Y ese deseo más vivo, acá le vamos a luchar. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Trabajadora y Luchadora, no es un día de festejo, sino un día de conmemoración. No estamos celebrando el hecho de ser mujeres, no queremos felicitar a las mujeres por ser lindas, sumisas, aguantadoras, luchonas, buenas hijas, buenas madres, esposas o novios. El Día Internacional de la Mujer se conmemora para recordar a las 140 mujeres trabajadoras que perdieron la vida en el incendio de una fábrica en Nueva York. Hecho que colocó en la agenda internacional los derechos de las mujeres trabajadoras. Esta, compañeras, es una fecha para evaluar la condición y la posición de las mujeres en cada país, en cada estado, en cada municipio y en cada rincón de la tierra. Para exigir que nos escuchen, para exigir igualdad, trabajo digno y de calidad. Por todo esto y mucho más, nosotras, las mujeres trabajadoras, este 8 de marzo, no queremos felicitaciones que invisibilizan las desigualdades que vivimos millones de mujeres y de las que el gobierno no quiere hablar, ni informar, ni rendir cuenta. No queremos ser cómplices de este gobierno marchita y patriarcal. Por eso, este 8 de marzo, las mujeres luchadoras levantamos nuestra voz porque nunca más van a lograr que nos quedemos calladas. Porque es mentira que calladitas nos vemos más lindas. Nosotras somos hermosas cuando luchamos, cuando peleamos por lo nuestro. Gritemos por todas esas compañeras que salieron y no volvieron. Por aquellas que abrazaron a sus madres sin saber que iba a ser el último abrazo. Por todas las que fueron violadas y o asesinadas. Por ellas, por nuestras abuelas, por nuestras madres, por nuestras hijas, por nosotras y por todas, hoy alcemos nuestras voces y hagamos sentir, mujeres, que el Congreso hoy va a temblar a nuestro paso. Muchas gracias. Gracias. El 30 de marzo del 2006, a todos los que sobrevivimos, nos dejaron con las cicatrices que nunca sanarán. Allí murieron trabajadoras textiles junto a sus hijos, cosiendo la ropa. Y no olviden la ropa que usamos esta manchada con la sangre de las trabajadoras textiles. Fuimos luchando por justicia en el 2016, solamente fueron condenados los capatazes que hoy en día gozan a gesto domiciliario. A los dueños, a los patrones, Heiner y Fitchberg, la justicia los dejó libres de culpa por falta de pruebas. No les bastó las seis muertes como prueba. Yo me pregunto, para que haya verdadera justicia, cuántas muertes más quieren, cuántos niños asesinados. ¿Quién las oprime? ¿O quién las oprime? El marido. La una, dos, se va la una. ¿Una y la repetimos? Dale, dale. ¡El marido! ¡El marido! ¡Abajo la monogamia! ¡La monogamia! Hoy, vengo con mis atuendos, con mi vestuario, con mi vestimenta, originaria, indígena, india, negra. Rompiendo toda estructura, rompiendo contra el racismo. Ellas, mis hermanas, Juana Zinguy, Bartolín Aziza, lucharon por la idea de libertad, por romper esta escadera de sentimiento en esta época. Es por eso que decimos, ¡Jueyaya! ¡Jueyaya, Bartolín Aziza! ¡Jueyaya! Más triste es el día sin sol, ahí vamos a cantar. Pero más triste es andar sin luna para mí de amar. ¡Jueyaya! 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 Así que, bueno, hoy nos juntamos acá. Empezamos hace poco a venir a las marchas. Sabemos de su lucha, de todo lo que está llevando adelante. Y queremos que sepa que nos sentimos orgullosas de ser parte de esta lucha. Somos mujeres que venimos luchándola hace cuatro años ya. Que tuvimos que participar en marchas, ir a los clubes. Luchar contra el sistema burocrático, patriarcal. Que siempre nos alucinó. Que siempre nos... Así que, desde ahora y en adelante vamos a seguir compartiéndolo. Muchas gracias a ustedes. Que estamos atreviendo. Y sabemos que nos queda un largo camino por delante. Pero que todo es posible cuando se lucha. Y cuando se tiene fuerza y convicción, sobre todo, para seguir adelante. Así que los agradezco. Y muchas gracias por dejarme compartir acá estas palabras. Gracias de corazón. Yo voy a hablar en nombre de la Asociación Madres Víctimas de Trata. Nuestras Madres hoy no están presentes porque las estamos cuidando. Margarita Meira tiene 72 años y es nuestra Presidente. Hoy es un día muy importante para nosotros. Es el 8M, pero es nuestros 8 millones. Gracias a ustedes. Gracias a una movida increíble, increíble. Que nos emociona desde lo más profundo. Hemos podido conseguir y lograr comprar la sede de Madres Víctimas de Trata. Que hace más de 35 años. Que funciona en el pasaje Ciudadela 1249. En ese pasaje se le da 600 viandas todos los días a la gente que lo necesita. A la gente que está en constitución. Allí viene cualquier persona que esté en situación de calle, de necesidad. Y en situación de prostitución. No están perdidas. 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 Josué y Marcelina. Josué y Marcelina. Josué y Marcelina. Caemos y en un instante nuestras vidas se apagan, mamá. El tren sigue su marcha. El olvido obliga a la muerte. Las voces del odio se alzan. El tren sigue su marcha. El ajaño no puede callar. Y cada noche aparece por ese mismo lugar. Y sus paredes parecen decir Marcelina. Y sus paredes parecen decir Josué. Las sombras y el zumbido de las rieles transitan nuestra alma. Y nuestras historias hablan. Y nuestras memorias recuerdan. Y nuestras manos caen. En el tibio abrazo de quienes cada 10 de enero pronuncian nuestros nombres. Sueñan nuestros sueños. Añoran nuestra vida. Las mujeres siempre juntas. Sí, sí. Las mujeres siempre juntas. Sí, sí. Las mujeres siempre juntas. Sí, sí. Al machismo vencerán. Sí, sí. Al machismo vencerán. Sí, sí. Estamos cansadas de tener miedo. Estamos cansadas de tener miedo. En casa, en la calle y en el trabajo. En casa, en la calle y en el trabajo. Queremos ser libres en cualquier espacio. Queremos ser libres en cualquier espacio. ... ...